Oye, ¿recuerdas esa escena de la que hablamos en cada video de Spider-Man donde atrapa una bandeja porque es genial? Eso fue difícil de lograr. Algunos podrían decir que casi imposible. Es decir, no yo, pero eso es porque me gusta pensar más allá. Pero bueno, esa escena llena de adhesivo quizás fue una hazaña de habilidad y tomas interminables, pero te traigo 10 hazañas cinematográficas casi imposibles más para profundizar aquí. Con ese nuevo tráiler de Hawkeye debutando, sabía que necesitaba volver a visitar la otra sensación de Marvel, Iron Man 3. Bueno, es una sensación para mí, ¿ok? Amo esa película. Pues bien, la gran escena del paracaidismo en la que el señor Anthony Stark salva a 13 pasajeros y personal que caen después de que se hiciera un agujero en el avión es una pieza central de la acción de la película. Podrías pensar que se hizo en pantalla verde, pero el equipo de especialistas hizo pruebas al estilo Point Break y bada bada boom descubrió cómo lograrlo con paracaidistas profesionales, paracaídas ocultos, una generosa ayuda del trabajo de alambre y más de 600 saltos individuales. Hay, eh, mucho CGI. Tal vez no tanto como usan hoy en día, pero es un tipo con un traje de metal que rescata a 13 personas en los cielos de Florida. Necesitaba algo de CGI, pero felicitamos al equipo y al director Shane Black por elegir estos métodos más tangibles. Es bastante genial. Y bueno, ¿sabes quién en serio ama las acrobacias aéreas? Christopher Nolan. Él desarmó un avión en el aire, en El Caballero de la Noche Asciende y creó peleas de perros muy enfermas en Duquerque. Pero tengo otra escena en el cielo, así que en lugar de esta, caminemos por un pasillo y, oh, ¿qué está haciendo en el techo? Sí, la secuencia del pasillo en Inception, en la que Joseph Gordon Levitt hace todo lo posible por ser Fred Astaire y se abre camino a lo largo de las paredes y el techo, en lo que es un claro homenaje a la magistral cinematografía de High School Musical 3. Aunque el tipo no solo tiene pies ligeros. Para la secuencia, el equipo de producción usó la vieja escuela y construyó un corredor de 30 metros que giraba en sí usando enormes ruedas perfectamente redondas. Lo cual, eh, sí, suena nauseabundo. Probablemente el uso favorito de la perspectiva en la historia del cine para mí es la forma en que Peter Jackson y su equipo de magos hicieron que los hobbits y el enano de El Señor de los Anillos se vieran tan pequeños. Si bien hubo trucos digitales, especialmente en la trilogía Hobbit, de la que no quiero hablar, debes tener en cuenta que la comunidad salió en 2001 y ya tenía mucho CGI de vanguardia con el cual lidiar. Con el fin de conseguir el tamaño perfecto en ciertas escenas, el equipo utilizó una combinación de equipos de cámara modernos controlados por movimiento y una perspectiva forzada a la antigua. ¿Ves ese pequeño Peter Jackson? Ese no es pequeño Peter, es un Peter de tamaño normal. Como ves, el truco funciona sorprendentemente bien hasta el punto en que se les perdona por asumir que todo se hizo en una computadora. Claro, ya que estamos hablando de escenas casi imposibles, hay que mencionar a Misión Imposible. Porque está en su nombre, ¿sí? Si bien hay un montón de acrobacias salvajes casi imposibles, a menudo llevadas a cabo por el gran Jerry Maguire, la que la gente suele mencionar es la famosa escalada del Burj Khalifa en protocolo fantasma en la que el chico de ojos bien cerrados sube al edificio más alto del mundo usando guantes especiales para pegarse. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, obvio con cables, pero también con un poco de escalada al edificio. Verdaderamente legendario, ¿entiendes? ¿Por qué Tom Cruise estaba en Leyenda, la película de Tim Curry como Big Devil Daddy? Lo entiendes. Lo que notamos es que muchas de estas escenas casi imposibles están filmadas de manera sorprendentemente simples, aunque cuidadosamente pensadas. Esta escena en 28 días después, en la que Cillian Murphy deambula por un Londres aparentemente desierto, no es diferente. Para hacerlo bien, la producción hizo que la policía cerrara las calles de Londres varios minutos a primera hora de la mañana. Era caro y el equipo tenía básicamente unos momentos para capturar la escena más icónica de la película. Afortunadamente, también estaban filmando digitalmente y los resultados fueron realmente geniales. El siguiente es un engaño total, pero debo mencionarlo. Bruce. No, no la estrella de la exitosa propiedad animada Bruno, el otro Bruce, el tiburón. Como probablemente sepas, las escenas con el tiburón asesino favorito de todos fueron desafiantes de crear en estos días felices de 1975. El tiburón mecánico seguía averiándose en el agua salada, el presupuesto comenzó a dispararse, etc. Lo que pasa con tiburón es que estas escenas demostraron ser legítimamente imposibles de filmar, al menos hasta los estándares del joven y prometedor Steven Spielberg. Por lo que eligió el enfoque de menos es más y se rodó alrededor del tiburón. Y así un clásico nació y así surgieron muchas imitaciones baratas. Por supuesto, ¿tenemos que hablar sobre Jackie Chan? Primero pensé pongamos Police Story en la lista. Pero se me ocurrió un 2 por 1. La secuencia de la torre del reloj del proyecto A, en la que Jackie debe colgarse de un reloj y luego caer unos 20 metros con solo dos toldos para evitar su caída. Una toma realizada en tres intensas tomas, dos de las cuales aparecen en la película solo para mostrar lo rudo que es realmente Jackie Chan. Esta escena es una referencia a la clásica película muda Safety Last, en la que Harold Lloyd, quien actuó sin una parte de la mano la mayor parte de su carrera al sostener accidentalmente una bomba en vivo. Por cierto, también colgaba de una esfera del reloj encima de un edificio alto. Ese caso, sin embargo, se hizo con un set en una colina con vista a Los Ángeles. Oh, y no se cayó a propósito y estuvo a punto de romperse el cuello. Tan trabajo innovando el cine, pero el punto es para Jackie. La obra maestra de Rennie Harlin, protagonizada por Sylvester Stallone, Riesgo Total, presenta una amplia gama de acrobacias y, eh, una proyección trasera cuestionable, incluida esta salvaje escena en el aire de un avión a otro en la que el especialista Simon Crane se asemejó mucho a Gustav Graves cuando el equipo del avión receptor no pudo sujetar el cable que lo ayudaría a llegar con seguridad al interior. También tuvo que usar una máscara prostética especial, no para parecerse al actor, sino porque estaba a 15.000 pies en el aire y hacía un frío increíble. La secuencia final está un poco fuera de lugar en la edición final, pero deja ver que un tipo puso su vida en juego para hacer esta escena, aunque el propio Crane ha declarado que le hubiera encantado intentarlo de nuevo. ¡Ese es el espíritu! Ah, ¿y le pagaron un millón de dólares por el truco? Yo también lo haría. La película del perfeccionista Orson Welles, de 1958 Touch of Evil, abre con una impresionante toma de más de tres minutos que comienza con una bomba de tiempo que se pone en marcha. Un viaje a través de una pequeña ciudad fronteriza con una gran toma usando una grúa y la presentación del protagonista Charlton Heston, quien luego es testigo de la explosión subsiguiente, cuyo metraje marca el primer corte de la película. Fue muy radical y un desafío serio en el 58, aunque Welles estaba más orgulloso de su claustrofóbica y menos discutida toma de 12 minutos más adelante en la película. Otro desafío porque, oigan, esto es 1958. Esta secuencia también incluye explosivos, concretamente una barra de dinamita, pero sin final explosivo. En cambio, Welles usó la toma para generar tensión y ponernos en la mente de los personajes mientras se comprometía con su desafío técnico que sabía que el público probablemente ni notaría. Además, la escena se filmó en el primer día de filmación y usando sus superpoderes, Welles con una toma adelantó la producción tres días antes de lo programado. Otro cineasta del cual hay que hablar cuando se trata de hazañas imposibles en el cine es el único Werner Herzog, también conocido como el alemán genial del que querías más en The Mandalorian. Dirigió una de sus mejores películas, Fitzcarraldo, en 1982. Cuenta la historia de un Klaus Kinski maníaco, ¿existe algún otro tipo? Que quiere transportar un barco de vapor sobre una montaña. ¿Qué cosa tan loca? ¿Cómo lo hizo Herzog? Bueno, él, eh, lo movió sobre una montaña. Duh. Y finalmente, uno un poco engañoso. Pero Russian Ark es una película de 2002 que se hace completamente en una sola toma ininterrumpida. Y no es una de esas tonterías de engaños digitales. Literalmente una toma para atravesar 33 salas en el Palacio del Invierno de San Petersburgo con más de 2.000 actores. Enviamos un saludo a Javier Álvarez. Gracias por vernos y que tengan un día de película.